Música Observa el cielo, Dios creó la tierra Nos ha puesto los cuernos con un gramo hierba No sea ridículo, que no cuesta Date cuenta que un título puede tener vínculo con una mente espesa Yo la lengua larga, tú de lengua vibrina Quemando cloropasto, tú fumando cloro y pesticidas No tengo cura, mirarme a la cara me sale caro Fernando para y estudia que oigo el paro Putas voces puras, rocen cada poro de mi piel Les hago la vista gorda, loco La bota llena de arena, tierra y polvo Es esto si del altavoz suena raspa que mueva la cuella un sordo Quiero beber del agua de la juventud eterna Ojalá sepa ron Tesoro del valor de diez monedas Piratas de la rima, cortos tendones a corsario Brindo con mis camaradas en un navío bien robado Tras rematales fuertes como el córnex carnavalo La mamá los crió, ellos solo se juntaron No hay quien cree que ser raperos, recibí tres disparos Pensar en lo más barato, siempre tres saldrá más caro Yo solo represento a los que creo que represento Y solo escribo pa' que siga vivo mi cerebro Podría rirme de ti cuando te falte el aliento Pero no soy como tú, yo sí que tengo sentimientos Solo soy sincero con mis propias lágrimas Prefiero llorar con el fin antes de pasar de páginas Si te disgustas mi actitud, media vuelta máquina Tu vida me recuerda a una comedia sátira El verra pone la pureza, el mar se a los platos El chupi la finura, el flow lo mete el paco El fernando electrones y no quiere ni un contrato Esto es la mamá, no crió y yo el del talento nato Este es mi blog, las notas las pongo yo La motocross derrapa y crea emoción El público no es canal sol, más bien jarana tinto limón Bahamas, las vías de la estación Una mención a mi hombre King que sueña con burgués Hay tensión, si en la fridora no caben los nuggets Y si morra siempre, la mala costumbre Enfermar a base de jarabe Y la llave en el cajón del zapatero Holtero con mi chanca en pleno invierno Los aves Esto no es estilo, es exceso Como tocar la mesa y subirle lo grave Por esos segundos que el aire se duerme Y calma el ambiente Fe en el karma que todo lo puede Tirar la moneda que de canto poco tiempo se mantiene Poco viento el justo para dar el impulso que crea corriente Estoy adentro cuando pulsas el play No te lo bailes en la ciudad sin ley La clavo como game Reinventando el game Que a mi no me para ni con karate Bájate y cállate ahí man Son pecheros, mucho lego, mucho pego Escucho memo, puto ego Soy niñero, sin veneno porque puedo Sin dinero lanzo fuego, rap de pueblo El canicero pa' tu cuello con esmero Mi bolsillo, tu mechero Fácil high, ¿dónde estáis? En el lista donde la li hay Que pena me dais Si es que andais Como marionetas y nanai Pitillo y polen y medito como un puto samurai Fuck me Hey, muestro el level al mai Con la mierda que fumais Acabais cagando Vecilai No me tima y mabe en mi heart Y con mi style Lo dejo sentado en siria de ruedas Como Adelaida Entre calle y escondrijo Pateando chuta La vida un acertijo Tú haces las preguntas Canta sin rumbo fijo Hasta la tanta con mi junta La piseja arriba Vamos a sacarle punta Tormenta en el vientre Dinamita en el cerebro Rechina en mis dientes Fuego rojo Vamos hierro Sacando el veneno Y mordiendo como perro El día de mi muerte Celebrad mi entierro Se abre otra puerta Si una la cierro La noche es nuestra Primo Vamos a hacer gamberro Me guío por mí mismo A mis valores Me aferro Más locos que cuerdo Vasatos todos iguales Parecéis putos becerros Pitidos de oído Que me ponen de los nervios Más sabios Que soberbios Serios como serbios Apártate de medio El rap del milenio Lo hacemos por la música Nos queremos premios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!